Oye, están para gente volando, ¿dónde están los latinos en la casa? Que me damos a los hijos de puta, se esperen para conmigo Algo revelado, un carro robado, llego en papelado Con 5% yo me estoy sacado, llego hasta el mar De cari pelado, bajo bala, lico bien pinado, ten cuidado Mira, quien viene a detrás, niños van a morsear, hay que reducir la velocidad Antes que me paren, pongo las señales, bajo los cristales Ellos creen que saben, siguen rebullando What? Y yo rebullando Tanto de perderme, quieren recorrerme Esto es lo que pasó y cerro, tengo que conocerme Yeah, yeah Oye, los latinos cantando esto conmigo y dicen Una suave día Tú no podrás nunca más, yo no puedo vivir Y ya, ya, ya Tú no podrás nunca más, yo no puedo Una suave día Tú no podrás nunca más, yo no puedo vivir Y ya, ya, ya Tú no podrás nunca más, yo no puedo vivir Una suave día Tú no podrás nunca más, yo no puedo vivir Y ya, 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 ya Y ya, 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 No sé cuantos quieren hacerme mal a mí, pero seguiré aquí. No se nos envidia, ¿dónde estás? Aquí está que voy. Cantar. Muchos quieren hacerme mal a mí, pero seguiré aquí. No se nos envidia, ¿dónde estás? Aquí está que voy. Cantar. La vida me dañó bastante de tu infante, crecí con la visión de ser gigante. Quería ser mi flote, pero el destino me hizo cantante. Y ahora es tiempo de apostar, que iría al palante. Y voy en busca de un par de pesos, pa' ir de pente y salvo. Y de menudo que ni culo de mis enemigos. Soy el gasta, voy con calma, paso a paso. Hay tiempo para hacerte caso, porque me atraso. Despacio a rato, son los que me desciendos malos. Oye, qué carajo, cabrón y con sus regalos. Vigo dando paro, quieras o no quieras. La familia llega, y con el control se queda. No sé, muchos quieren hacerme mal a mí, pero seguiré aquí. No se nos envidia, ¿dónde estás? Aquí está que voy. Cantar. Muchos quieren hacerme mal a mí, pero seguiré aquí. No se nos envidia, ¿dónde estás? Aquí está que voy. Cantar. Oye, hablaba un poco más de mí, de las que paso. De los cantazos que me da la vida. Y de los brazos de cantante. Bueno, palante sigo. Me cuido del gasillo. Muchos morillos que pa' mí conmigo no quieren brillar. Pero mientras sigo vivo trabajando. Y seguiré la pierna hasta la cierme. Y comprar mi casa. Muchos no saben lo que pasa. Y cuando uno pasa por lado, siempre es lo mismo. Eres taquillado. Muchos no saben lo que pasa. Muchos no saben lo que pasa. Muchos no saben lo que pasa. Y los brazos de cantante. En el mundo pasa por ahí. Y después, se ven desentroces a esto. Vamos, amigos, vamos. No los conmigo. No los conmigo. Muchos quieren hacerme mal a mí, pero seguiré aquí. Los que nos envidian, ¿dónde están? Aquí está que voy. Cantar. Muchos quieren verme mal a mí, pero seguiré aquí. Los que nos envidian, ¿dónde están? ¿A qué está gueto? ¿Y quién? ¡Al callón puñeto!